Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Sir Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la co... Con esas nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga riso el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo y dices zum zum zum, terremoto Iremos la aventura, si pa' lo pa' parece que te estáis dura Toma tus y gasta la plata con... Lo que pa' ti es muy pa' ya no es mal, quien anda para no es mal Y si le gusta lo repita, si no dilita ahorita Si lo ve pasar no le pinte, que esa mami es feliz Que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby, una mercilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Todos andamos detrás del mismo objetivo Bitcoin efectivo, carro deportivo, modelo que no me lo dien cuando estaba atractivo, inactivo De la calle y de todos los bancos, atento a rabia, voy pa'l mundo entero, no me estanco O quinientos mil dolores cuando... Ra, 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 ra Porque la es malvada, no está operada y así mata la mira Para un pecho y un primero La cadera dice Goldie, buena, Goldie, buena, ajá El booty grande pero rico, la menea, la cadera, cadera Lo que pa' ti es movie pa' ella normal, ¿quién canta paranormal? Y si le gusta lo repite, si no delete, te jodiste Si lo ves pasar no le pite, ey, que esa mami es eliste Y si va a matar la vibra a besarte, tú sabes... Hey, there's a weed without you, ay Hey, there's a weed without you, ay My baby, my valentine, yo Quiero irte, me que va a matar por el chatero You feelin' me a good day, ey, ey You a light, you're a chinadito, so my love, ey, ey Iremos la aventura, si falo pa' parece que te estáis dura Toma tu disc, hasta la plata con... Sabes que me gusta, yo sé que te gustó Titorón, Ferragamo, baby ese de la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumo gramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior Titorón, Ferragamo, baby ese de la mano Papu, 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 papu É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barra... Papi, ya me ha igual... Bah! Hey, espero que te quedes sin gasolina de camino a tu boa... A que se joda, que venga la policía, que encuentren cocaína... Si no te puedo tener aquí... ¿Dónde lo conseguiste? Titorón, Ferragamo, papu, 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 papu... Titorón, Ferragamo, papu, papu, papu Saca tu de traba... Me gusta porque eres malvada... No estás operada y así mata la mirada... Y me ayuda a contar el billete... Saca tu de traba... Pero yo soy el que la follo... En la disco con el baile... Work, work, work... Y después quiere comerme... Me, me, me... Para, un pecho y un primero... ¡Vamos acá, vamos acá! Para... Por la, 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 por la... Solo sigo con los ojos y que cuivo la goma... Y digo... Sal, 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 sal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!